¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alcalá Día a Día, tu mejor compañía. ¡No! Hoy en Alcalá Día a Día... ¡Entrevista! ¡Suscríbete al canal! Ya sabéis que aquí en Alcalá de Guadaira, a través de Radio Guadaira, surge mucha solidaridad. Hay muchas personas que se entregan a los demás, que participan y colaboran a través de esta sintonía, la del 107.7 de la FM. Y nosotros, como no, debemos tener las puertas abiertas siempre a todas estas propuestas que nos llegan desde los diferentes puntos de nuestra ciudad y que además incluyen siempre... ...a grandes personas que buscan ayudar a los demás. Y esa es la cuestión de la que vamos a hablarte en estos momentos. Porque está abierto el plazo para recoger solicitudes para unas plazas solidarias para terapia grupal. Nos va a hablar de la iniciativa nuestra amiga Teresa Rodríguez, ella es la yo-auxiliar de Miriam Osuna, que es la directora de Psicodrama y también psicóloga, directora de este proyecto del que nos va a hablar nuestra amiga Tere, a la que vamos a saludar en estos momentos a través de la radio. ¿Qué tal, Tere? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Sonia? Bueno, pues explícanos un poquito, porque hablamos de un proyecto de terapia grupal, donde además también ofrecéis estas plazas solidarias. ¿De qué trata el programa en cuestión? Pues el programa trata de crear un grupo de terapia donde poder trabajar en un espacio seguro en las diferentes áreas que nosotros contemplamos desde el psicodrama. Que es el cuerpo, la mente y el ambiente. Y de esta manera, pues, conseguir el bienestar emocional, físico, mental, social, un poco va todo en cadena. Una vez que se empieza a trabajar, va todo en cadena. Tere, Sí, perdón. No, no, sigue así tú. Que, bueno, que nace todo, pues, de la necesidad que nosotros contemplamos, desde el papel que nosotros jugamos en este caso, que somos psicólogas, pues, viene, pues, de la necesidad que nosotros vemos y la importancia que tiene, pues, la salud mental hoy en día, que la tenemos un poco descuidada. La verdad es que debemos buscar ese equilibrio, ¿verdad? Entre el corazón, la mente y también, pues, cómo no, nuestro día a día que muchas veces, pues, nos saca de nuestro yo interior para ser más parte del exterior. Y, por supuesto, ahí es donde perdemos el equilibrio y ya comenzamos a desarrollar, pues, algunas sensaciones que nos eviten, nos impiden llevar una vida totalmente feliz. Y, desde luego, en el equilibrio es donde está, precisamente, esa felicidad. Cuerpo, mente y ambiente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque, claro, para ello tenemos que inspeccionarnos, tenemos que interactuar con el otro y estamos hablando de una terapia grupal. Pues, sí, es como nosotros trabajamos con el psicodrama, psicodrama, psicodanza, con el grupo. Y se trabaja, pues, con diferentes técnicas y diferentes, dentro de la metodología, pues, no solamente nos quedamos en la palabra, sino que también, pues, trabajamos con el cuerpo y el espacio. Y, pues, eso va haciendo que nuestros contenidos, pues, se vayan un poco modificando. Bueno, también la cuestión más importante es llegar a esos contenidos, lo que venías hablando también tú de la escucha interna, ¿no? Pues, de mirar hacia adentro y ponerle nombre o sentimiento o una metáfora a lo que nos está ocurriendo dentro. Eso es muy importante para después poderlo trabajar. Sobre todo para luego poderlo compartir con el grupo, ¿verdad?, y que también desde otras perspectivas externas puedan también valorar ese sentimiento que tenemos nosotros y poder comprender en general, no como individuo, sino como parte del grupo, ¿no?, que es lo que nos está ocurriendo y cómo podemos, además, también solucionarlo o, al menos, apatiguarlo. Exacto, exacto, porque el grupo, cuando formas parte de un grupo es algo muy enriquecedor, porque, aparte de que abres la visión, compartes otros puntos de vista, te dan la visión desde otros puntos de vista también, y como que se trabaja también la empatía y eso te enriquece todo en lo que te estás moviendo. Entonces, remueve mucho cuando estás dentro de un grupo y también, pues, fomenta mucho tanto el autocuidado como el cuidado entre todos. O sea, ahí es donde entra el peso del espacio seguro, estar en un ambiente seguro con gente que te genera seguridad, claro. Claro. He visto que colaboráis con algunas asociaciones aliadas, como, por ejemplo, Bulanda, la Asociación de Fibromialgia de Alcalá y algunas más, ¿no? Exacto, porque nosotros queremos estar al alcance de todos. O sea, nosotros lo que queremos es poder llegar al mayor número de personas posible y poder ayudar a todas las personas, sean cuáles sean sus necesidades. Entonces, tenemos unos descuentos muy, muy, muy asequibles, tanto para estudiantes, desempleados y las asociaciones que tenemos aliadas, pues, como has nombrado, ha sido la Asociación de Fibromialgia, la ONG Bulanda, Transformando entre Mujeres y la Asociación del Centro, pero se puede aliar a quien quiera. Nosotros estamos abiertos a atender en la mano a todos los socios y socias de cualquier tipo de asociación porque lo que queremos es poder llegar al mayor número y ayudar a todas las personas que se puedan poner en contacto con nosotros. Bueno, habéis hablado de descuentos con estas asociaciones aliadas, pero aún así estáis ofertando unas plazas que son completamente solidarias para esta terapia grupal de la que vamos a hablar enseguida. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que, bueno, tener esas personas que pueden optar a esta terapia grupal solidaria, a esta plaza solidaria? Pues los requisitos son varios y es verdad que para el número de plazas solidarias que tenemos, que somos flexibles también en ese aspecto, pues es verdad que como que tenemos que hacer como un poco de ponerlo de categoría y de jerarquía para ahora de poderlas dar. Pero aún así somos flexibles y escuchamos a todas las personas. Escuchamos cada situación, cada caso, hay entrevistas. Miriam se encarga de hacer las entrevistas previas y valora cada situación. Aún así, es verdad que nosotros, pues, en este caso hemos puesto los requisitos como es, por ejemplo, estar en el paro o personas que están en alguna formación o que son personas dependientes, que tienen personas a sus cargos, ya sean menores o mayores o diversidad funcional y también los que están en riesgo de exclusión social. Y todo eso, pues, hombre, es verdad que necesitamos tener como una justificación, que nos manden a una captura o una foto de la demanda de empleo, de lo que están impulsando, de la solicitud o del papel que la han certificado como que está cuidando a una persona, ¿no? Esos requisitos, pues, sí es verdad que nosotros los valoramos y necesitamos tenerlos para a la hora de asignarlos, pues, que tengan una formalidad y una seriedad. Claro. ¿Dónde pueden depositar estas solicitudes las personas interesadas en estas plazas solidarias? Y en el caso de que no consigan las plazas solidarias también, supongo que también inscribirse para la propia terapia grupal, ¿no? ¿Dónde tendrían que hacerlo? Pues, quien está llevando a cabo todas las inscripciones es Miriam, que es Miriam Osuna, que es la psicóloga y la directora que lleva este proyecto. Y ella está disponible en su teléfono de contacto, que es el 600-544-3341. Y después la solicitud es, bueno, presentación y explicar por qué quiere formar parte y entregar, juntar los documentos que tengas o si tienes y mandarlo a su correo electrónico, que es meosunalópez, todos juntos, arroba gmi.com. Este espacio está en Espacio Aldaria, en la calle Lechín, ¿no? Local 1. Exacto. Nosotros usamos ese espacio porque es bastante grande y es perfecto para los grupos. Eso es un local que está aquí en Pablo VI, está muy cerca, es muy grande y ahí se dan también otras actividades. Se dan también yoga, terapia y demás, o sea, se dan otro tipo de actividades también. Y nosotros aprovechamos ese espacio que está disponible para este tipo de ocasiones. Claro, claro que sí. Además, allí como es un espacio de cooperación entre diferentes gabinetes, terapias y demás, podemos incluso encontrar también nuestro lugar para no solamente a lo mejor recibir ayudas, sino además también a lo mejor para desarrollar nuestras inquietudes. ¿En qué consiste la terapia, Tere, que estáis ofertando? La terapia grupal que nos estamos ofertando, bueno, pues se trataría de trabajarnos, el grupo en sí se trabajaría una vez al mes, se necesitaría, la primera sesión es este viernes 26, a las 6, es de 6 a 9, son 3 horas los que tenemos. Porque creemos que es lo necesario, para menos sería poco y máximo pues quizás se puede hacer pesado. Entonces, 3 horas no es lo que parece más correcto. Serían pues 3 horas y ya a partir de esa primera sesión se acordaría una vez al mes sacar ese rato, ese hueco que parece que una vez al mes es mucho tiempo, pero que después es difícil cuando tienes que sacarte tú 3 horas al mes para dedicarte a ti misma. Claro, hace más que ver. Entonces, en principio lo queremos distribuir de esa manera, una sesión al mes que dure 3 horas y, bueno, después conforme se va viendo allí, pues se va trabajando de una manera o de otra, también dependiendo de las necesidades que traiga cada persona y escucharnos también, bueno, escuchando el grupo en conjunto. No llevamos nosotros una, tenemos nuestra formación evidentemente, pero es verdad que después nos dejamos llevar mucho por las necesidades del grupo en sí. Pues nada, vamos a invitar a todos los interesados a que soliciten una de estas plazas solidarias y, bueno, en el caso de que no cumpla los requisitos y les interese esta terapia grupal, que sepan que podéis encontrar a Miriam Osuna, psicóloga y directora de Psicodrama, en el correo electrónico mosunalopez.com, también en el espacio Aldaria, en la calle Lechín, local 1, y por supuesto a su yo auxiliar y también psicóloga Teresa Rodríguez, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Muchas gracias, Tere, por habernos hecho partícipe de este llamamiento y, bueno, ojalá podáis ayudar a muchísimas personas, que estoy segura de que estáis en ello, ¿eh? Muchísimas gracias, Sonia, gracias por esta entrevista también y esta visibilidad para llegar al mayor número de personas posible para atender en la mano. Claro que sí, claro que sí, un besito muy grande, aquí tienes esta radio para difundir cualquier iniciativa de este tipo, ¿vale? Gracias, un abrazo. Hasta luego. Bueno, si es que tenemos gente muy, muy, muy solidaria, ya sabemos que hay, bueno, un don que tienen algunas personas y mira por dónde todas ellas vienen a ser de Alcalá de Guadaira, ¿eh? Es como el don de la generosidad por compartir con nosotros, no solamente sus conocimientos, sino también su trabajo y, por supuesto, hacerlo de forma altruista. Es lo que ocurre también con nuestra Pilar Álvarez, psicogerontóloga de cabecera, que cada jueves nos trae un podcast de mayores mejores y que te traemos a continuación. Alcalá día a día, en Radio Guadaira. Ahora más información, más entretenimiento, más música. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde.